Muchas gracias para todos y cada uno de esos fieles seguidores que día tras día, noche tras noche, siguen en esta plataforma digital Osuna Informa RD Producciones para mantenerse mejor informado Pero en esta ocasión nos salimos del ámbito de las noticias Y vamos a recomendarles que sintonicen la próxima semana, el próximo sábado de 3 a 4 de la tarde El programa de la mano con Osuna El cual vendrá debidamente patrocinado por personalidades del mundo de los empresarios Así como de personalidades del mundo de la política Donde estaremos entregando una gran cantidad de raciones alimenticias para todos y cada uno de esas personas que si en verdad lo necesitan Les recomendamos que guarden ese numerito que aparece en pantalla que es el 809-422-7241 Que solamente usted llamando el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde se podrá llevar una ración alimenticia Vamos a dar apertura a este importante espacio por nuestra plataforma digital Osuna RD Producciones Bendiciones para todos y cada uno de ustedes Pendiente a lo que viene, que les aseguro que es bueno